Y de la oscuridad se hizo la luz, y de ella surgió la belleza, y de ella, iluminada por el sol. Hola amigas y amigos, Sergei Marchenikov es un pintor ruso, famoso por sus pinturas hiperrealistas de bellas durmientes. Los desnudos femeninos de Marchenikov son frágiles e indefensas jovencitas, que inspiran ternura y la duda de que al tocarlas, su magia adyacente se vulgarice. Marchenikov traza sobre la piel de sus bellas durmientes, virtuosas pinceladas en las que se fusionan distintos colores. Fijaros en los minúsculos puntos que cubren la faz de esta chica. Las figuras de las musas de Marchenikov están semi envueltas en lujosas telas y colchas, que reflejan sutiles juegos de luces y sombras. Sergei Marchenikov se licenció en el prestigioso I.E. Repin, Instituto Académico Estatal de Pintura, Escultura y Arquitectura de San Petersburgo, donde aprendió además a aplicar para su vida la energía de la inteligencia, bondad y una percepción filosófica del mundo. Sólo necesitaba una compañera y ésta llegó con su hermosa esposa Natalia. El amor de Marchenikov convierte a su esposa en sus retratos en un arquetipo de belleza femenina y a nosotros en mudos espectadores que no osamos despertarla. Claudio Bravo fue, en vida, el gran maestro del hiperrealismo. Un autodidacta, un subyugante dandy de bello espíritu que nació rico y murió riquísimo. Sus escasos desnudos femeninos se muestran deudores de la escultura griega clásica y reconocen la influencia de la pintura española. Claudio Bravo era, además, un perfeccionista extrema. La modelo es una chica bien. Es que Claudio Bravo fue retratista de la aristocracia. Nos mira como los personajes de Velázquez. Sin embargo, con su mirada seductora nos invita a seguir la escalera arriba. En la ventana asoman unas nubes vaporosas dignas de Jean Bautista Tiepolo. Un suave claroscuro ambienta la escena, esparciéndose por el cuerpo de la chica. Otra chica bien de esbelto cuerpo broncíneo. Huele con fricción el afrodisíaco aroma de la flor de jazmín. Otras dos ya usadas sobre la alfombra. La peliesta planta del jazmín simboliza el ser amado de la chica, cuya cercanía anhela su lánguida mirada. La rama inferior del jazmín señala diagonalmente al pubis de ella. Según Bravo, la pintura hiperrealista es muy difícil, principalmente por el virtuosismo que requiere superar la realidad y recomponer una escena. Me pregunto cuántos pacientes ensayos necesitó Claudio para situar a sus modelos en la postura que a él le satisfacían. Y cuántos cambios realizó en el lienzo hasta conseguir su idea. Cuando Claudio paseaba con esta modelo por París, todos los transeúntes volcaban su cabeza para mirarla. De ahí surgió la idea de retratarla desnuda y con una mirada velazqueña, atrayéndonos hacia ella y, como siempre, al natural. Las sábanas del lecho. ¿Alguien se ha fijado en ellas? Sus texturas demuestran por qué Claudio Bravo se definía como un artista superrealista, el más refinado de todos.